Bajo arresto por estar transportando ilegales, ok. Le hace la vuelta, por favor. Los oficiales del Departamento de Policía de Texas, en Laredo, arrestaron a una conductora proveniente de Sullivan City por contrabando de personas después de encontrar a cuatro inmigrantes ilegales dentro de su vehículo. Ella enfrenta ahora cargos criminales estatales por contrabando de personas. Los dejamos a continuación con las imágenes del operativo. Pongan las manos arriba a todos, por favor. Arriba de su cabeza, y no las muevan. ¿Tiene identificación? ¿Con usted? No, no, no. Usted queda bajo arresto por estar transportando ilegales, ok. Le hace la vuelta, por favor. ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo tomar una? ¿Este hombre? Sí. Ok. Mundo Now presenta Especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este. Especiales por Mundo Now. Mundo Now presenta todos los miércoles. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now. Mundo Now te presenta Detrás de la Comida. Descubres los restaurantes más deliciosos y conoce las historias detrás de cada platillo y sus dueños. No te pierdas este show todos los jueves a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now. Prepárate para satisfacer tu paladar y conocer lo que hay detrás de la comida. Te esperamos en Mundo Now.